... Pues en esa lucha contra el poder del petróleo y el cambio climático, atención al proyecto que estudia la Unión Europea, llenar de placas solares una pequeña parte del desierto del Sáhara. Así conseguiríamos energía limpia para toda Europa. De momento es tan solo una idea, pero podría ser una solución. Europa quiere convertir el Sáhara en una gigantesca batería. Parece la genialidad de un inventor de TVO, pero bastaría con atrapar solo el 0,3% de la luz que ilumina el mayor desierto del mundo para alimentar todos nuestros enchufes. 20.000 kilómetros cuadrados de placas solares convertirán la luz en electricidad y la transportarán a Europa a través de una red de corriente continua de alto voltaje. El proyecto DESER se basa en la tecnología solar térmica de concentración. La luz solar se concentra en una torre por la que circula agua, su calor convierte el líquido en vapor y el vapor genera electricidad. Se puede poner en práctica ya, de una manera no total, pero sí parcial. Europa no quiere dejar que un político norteafricano tenga un mal día y nos deje a oscuras. Por eso construirá una red de corriente continua y alto voltaje que una todas las fuentes de energía renovable de Europa, el norte de África y Oriente Medio, sin apenas pérdidas. Todo con un objetivo. Este es el único camino, no de parar el cambio climático, pero sí de frenarlo un poco, sí de mitigarlo. Si DESER se hace realidad, los últimos Tuaregs se encontrarán en sus viajes con oasis de energía en mitad del desierto.